Los proyectos de desarrollo local se consolidan en la provincia de Granma. Como alternativa de gran impacto económico en la zona, fue instalada en la comunidad rural La Seis del municipio de Cautocristo, una fábrica para procesar frutas. Ella tiene una envasadora que su destino es envasar en latas de varios formatos, en bolsitas de nylon, también de varios formatos. Tiene una selladora que sella esa lata y también una selladora que sella la bolsa de nylon. Tenemos una troceadora que le hemos llamado troceadora y lasqueadora porque usted puede lasquear cualquier producto vegetal y también cualquier producto de vianda, dígase la calabaza, el boniato, la yuca. La mini industria cuenta con moderna tecnología procedente de Italia. Esta producción va a un almacén, es una gran cámara que congela y que mantiene el producto. Después va a otro almacén que es donde se da el destino final para los diferentes lugares que se decida, ya sea una feria, un mercado. En este momento estamos concurriendo a Bayamo, al mercado 38 de Rosa de la Bayamesa. Hemos estado ya en dos ocasiones allí y ha tenido bastante aceptación lo que hemos vendido en Bayamo en este momento. Y aquí el territorio también le hemos ofertado y a la comunidad La Seis donde está enclavada la mini industria. La empresa Mártires de Artemisa, donde está enclavada la unidad, refuerza ahora la siembra de frutales para hacer sostenible el proyecto, una nueva opción para el desarrollo territorial. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.